Hola a todos, bienvenidos al canal. Ya sabéis que podéis suscribiros y activar las notificaciones dándole a la campanita para que no os perdáis ninguna de las recetas. Y dicho esto, os voy a enseñar lo que vamos a preparar hoy. Vamos a preparar un pan muy diferente, diferente a todos los que suelo hacer en el canal. Este no lleva ni harinas, ni lácteos, ni huevos. Simplemente lleva quinoa y semillas de chía. Es un pan que queda bastante bueno. No es uno de mis preferidos, pero queda muy rico. Queda por fuera crujiente y muy tierno y esponjoso por dentro. Es ideal para ponerle aguacate, tomate y un poquito de queso. Lo hemos probado así y la verdad es que da muy buen resultado para toda esta gente que no pueda comer harinas y platos y todas estas cosas. Ya sabéis que os voy a dejar toda la receta abajo en la cajita de descripción. Os dejaré la receta a subir al blog y nos ponemos a ir. Veréis que rico que queda. Es un pan muy sencillo de preparar, con muy poquitos ingredientes. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer el primer paso la noche anterior. Vamos a tener que poner en remojo las semillas de chía y vamos a poner en remojo la quinoa. Una vez que esté en remojo la semilla de chía queda como una gelatina y la quinoa lo que vamos a hacer es pasarla por el grifo hasta que quede bien suelta para quitarle el amargol que tiene la quinoa. Vamos a poner un colador debajo del grifo y vamos a echar la quinoa. La vamos a lavar muy muy bien y la vamos a dejar que escurra totalmente para que no tenga nada de agua. Tenemos la quinoa lavada y escurrida. Y ahora es tan sencillo como poner la batidora procesadora. Vamos a poner todos los ingredientes y lo vamos a batir durante unos 3 minutos para que todo se integre bien. Mirad. 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 Solo nos queda el último ingrediente, el zumo de medio limón. Lo tenemos preparado unos 3 minutos batiéndolo y listo. Lo tenéis que remover de vez en cuando porque cuesta un poquito. Vamos a preparar un molde y os enseño como. Vamos a utilizar un molde como este. Le vamos a poner un poquito de aceite por las paredes y lo vamos a forrar con papel de hornear. Ya lo tenemos forrado y tenemos el horno precalentado a 160 grados con calor arriba y abajo. Vamos a poner nuestra mezcla en el molde y directos al horno. Va a estar más o menos de hora a hora y media. Cuesta un ratito que se haga pero lo dejamos ahí dentro del horno. Si vemos que a la media hora o a la hora se tuesta mucho por encima, ponemos un papel y listo. Y nos vamos directos al horno. Este pan es muy diferente a los panes normales. No lleva huevos, no lleva harina, no lleva lácteos. Así que es muy sano para gente que no pueda comer esas clases de cosas. Diferente. Luego os diré el resultado. Nos vamos al horno y os voy a dejar la receta y todos los ingredientes abajo en la cajita de descripción. Os dejaré la receta, subir al blog y nos vamos directos al horno. Lo hemos sacado del horno una hora y cuarto lo hemos tenido. Lo vamos a poner en una rejilla, vamos a dejarlo unos 5-10 minutos y desmoldaremos y trocearemos para que veáis como queda. ¡Gracias!